Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, una vez más, a estas clases parafiscales de todo el país del equipo Continuamos Juntos. Qué alegría volvernos a encontrar, como leía en el chat. Qué lindo volverlos a ver a través del Zoom a cada uno de ustedes de diferentes ciudades y provincias de todo el país. Gracias por estar una vez más conectados en este ciclo de clases parafiscales del equipo Continuamos Juntos. En minutos voy a presentar a Vivi Grau, la capacitadora, para comenzar con la clase de refuerzos parafiscales de todo el país. Pero antes, quiero comenzar agradeciendo y felicitando a todos los que han sido fiscales el último 12 de septiembre. Hemos hecho nuevamente historia. Estamos cada vez más cerca de que termine el kirchnerismo y el populismo en nuestro país. Las chances son concretas de volver a ser gobierno en el 2023 gracias al resultado de las PASO. Pero como siempre dijimos, las PASO son un entrenamiento. El gran partido se juega el próximo 14 de noviembre. Y es ahí donde tenemos que estar más preparados que nunca, donde tenemos que ser miles para cuidar la democracia, cuidar la república y volver a ganar en todo el país. Así que es por eso que estamos acá reunidos, para prepararnos, para reforzar nuestros conocimientos y para romperla toda el próximo 14 de noviembre de las elecciones generales. Antes de comenzar, antes de presentar a Vivi, los invito a cada uno de ustedes, a los que todavía no nos siguen, a seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Continuamos Juntos. Nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos pueden seguir también en nuestro canal de YouTube. También nos encuentran como Continuamos Juntos. Y los invito a visitar nuestra página, www.continuamosjuntos.org. Gracias a todos nuevamente. Va a permanecer el chat cerrado durante lo que dure la clase para prestar mayor atención. Y luego lo abrimos al final. Que tengan muy, pero muy buenas tardes. Y damos comienzo ahora sí con la presentación de Vivi Grau, la capacitadora a lo que es esta clase de refuerzo para fiscales. Vivi, muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, fiscales activos. Hola, los quiero. Me emociona verlos una y otra vez. Porque estamos listos. Comenzó la cuenta regresiva. Llega el día, el 14 de noviembre. El día histórico. El día donde todos juntos, los argentinos, decimos basta la corrupción. Basta el populismo. Basta la prepotencia. Queremos salvar la república, la democracia. Y vivir en un país en paz, de prosperidad. Donde todos tengamos futuro. Así que es muy emocionante verlos acá. Después de haber hecho esa heroica tarea, el 12 de septiembre en las PASO, donde cada uno de ustedes se puso la patria al hombre. Y como buen patriota, defendieron cada uno de los votos. Y evitaron el fraude en cada mesa de votación de la Argentina. Es muy emocionante ver a fiscales de toda nuestra amada República Argentina. Y algunos como Betty, que llegaba a leer ahí, que es la primera vez que va a fiscalizar. Bienvenida, Betty. Gracias por sumarte a este equipo enorme de fiscales que le ponemos tanta pasión, tanta entrega, tanto compromiso. Nosotros recuerden, somos patriotas porque queremos lo mejor para nuestra patria. No somos militantes. No nos dan órdenes que cumplir. Es solo amor a la patria el que nos trae hasta acá. El que nos permite dedicar una hora o dos horas o muchas horas de nuestro tiempo para ser mejores fiscales y así poder defender nuestra patria. Quiero invitarlos a ver esta clase de refuerzo porque armamos esta clase especialmente con las consultas de ustedes. Las consultas que nos hicieron por WhatsApp, los que tienen nuestro contacto y se comunican con nosotros por WhatsApp. Las consultas que nos hicieron a través de nuestra página web, continuamosjuntos.org. Nuestro canal de YouTube, Continuamos Juntos. Y también las consultas que ustedes escribieron en la inscripción para participar de esta clase. Creemos haber podido responder a todas las consultas e inquietudes y todos los conflictos y dudas que no pudieron resolver en las PASO. Las PASO es un gran entrenamiento, es una gran experiencia y todas esas dudas queremos hoy dilucidarlas y darles todas las herramientas que faltaban para que el 14 de noviembre, en la elección definitiva, en la general, donde realmente vamos a escribir la historia, no quede ninguna duda y todos nosotros seamos fiscales activos absolutamente seguros, firmes y con el conocimiento absoluto de la ley para poder defender todos los votos, que se haga respetar la ley, evitar todo el fraude que seguramente van a intentar hacernos y poder lograr salvar la República. Por eso es que vamos a dar comienzo ya mismo a la clase, pero quiero decirles que aquellos que consultaron cómo se hace el escrutinio, cómo se completan las planillas de escrutinio, el recuento de los blancos, de los nulos y los desrecurridos, los invito a ver el escrutinio de la elección general, el simulacro de escrutinio, que ya está subido a nuestra página web, continuamosjuntos.org. Ahí está hecho en detalle un escrutinio en tiempo real, cómo se hace y cómo se completan las planillas. Y ahora sí, la primera placa que queremos compartir con ustedes. Nosotros separamos las placas en dos partes, en derechos y obligaciones del fiscal. Los derechos son las placas de color verde y las obligaciones del fiscal son las de color naranja. Los derechos son los artículos de la ley y las resoluciones que nos avalan, nos sostienen en toda nuestra fiscalización. Y las obligaciones es lo que tenemos que hacer los fiscales, sí o sí, para evitar el fraude que seguramente van a intentar de todas las maneras el 14 de noviembre. Pasemos a la primera placa, que es la que quiero compartir con ustedes, porque hubo muchas dudas. Para fiscalizar correctamente hay que estudiar y capacitarse. Por eso los invitamos a recorrer la página donde hemos subido todas las clases, las nueve clases, hemos subido una animación breve que dura aproximadamente 20 minutos, donde está un repaso de todo el proceso electoral y fundamentalmente el simulacro de escrutinio, para que vean en tiempo real cómo se cuentan los votos y cómo se completa el certificado de escrutinio. No podemos ir a la elección definitiva, trascendental en nuestra historia, como es la del 14 de noviembre, sin estudiar. Todos los que tienen experiencia y los que no la tienen, no podemos ir a jugar la final sin estudiar. Organícense el tiempo, dispónganle el tiempo, pero no dejen de estudiar. No es fiscalizar ocupar una silla, es saber estar seguro para poder argumentar todo lo que nosotros vamos a esgrimir para evitar el fraude. Por favor, a todos los invito a que desde mañana se organicen y vean un capítulo por día. Tómenlo como una serie de Netflix, pero capacítense y sean los fiscales más profesionales que puedan. Vamos a la segunda placa. No hay restricciones para ser fiscal. El artículo 56 del Código Nacional Electoral permite fiscalizar a cualquier ciudadano argentino mayor de 16, porque ya estás habilitado para votar. Aunque no sea obligatorio, vos puedes fiscalizar desde los 16 años. No hay límite de edad y no hay exigencia de vacunación ni de testeo. No hay nada que pueda restringirte fiscalizar ni la edad, ni la vacunación, ni algo especial. Nada, absolutamente. Tenés 16 años cumplidos, estás en el padrón, ya podés fiscalizar. Y no importa el límite de edad, podés tener 99 años e ir a fiscalizar sin ningún problema. Podés no tener ninguna dosis de vacuna y fiscalizar absolutamente sin problema. Nadie te lo puede restringir. Recordá, el artículo 56 habilita a los fiscales de un partido político, cualquiera, siempre que esté empadronado, puede ser fiscal. Vamos a la otra. Para ser fiscal, justamente, lo único que vos necesitas es el poder que te autoriza a fiscalizar del partido político que vas a representar. Y, por supuesto, tu DNI. Si no tenés tu DNI, no podrás ingresar como fiscal a la escuela. Y el poder del partido político al que representás, que es el que te habilita, el que te nombra como fiscal. Ese es tu derecho, el derecho a fiscalizar. Lo tenemos todos. Vamos con otro. Podés fiscalizar en cualquier distrito. Si vos votás en Pilar y tu domicilio y fiscalizás en Capital, lo podés hacer. O al revés, vos tenés tu domicilio en Córdoba y querés fiscalizar en Mendoza, también lo podés hacer. Ese es un fallo de la Cámara Nacional Electoral del 17, del año 17, y ahora lo termina ratificando la resolución 3866 de septiembre de este año. Eso ya no se discute más. Vos fiscalizás en el distrito que quieras, independientemente del distrito donde vos estés votando, o sea, donde figure tu domicilio en el DNI. Quiero recordarles que todo este material de esta clase va a estar subido esta semana en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Lo otro que quiero decirles es algo muy importante. Uno de los derechos del fiscal es hacer cumplir la ley, ¿no? Y además también es una obligación la del fiscal, es hacer cumplir la ley. Y a partir de la resolución que expidió el juez Ramos Padilla en septiembre de este año, pocos días antes de las PASO, la resolución 3866 de este año, quedó claro por escrito en una resolución judicial con competencia en la justicia electoral, que el delegado de la Junta Electoral, que es el directivo de la escuela, el representante de la escuela, mayormente es el director o el vicedirector o el representante legal, esa persona no puede, es por ley. Esto es muy importante esta placa porque en muchas escuelas del país el delegado de la Junta Electoral, ese director de escuela, siempre se extralimita en su poder, se extralimita en sus funciones y quiere tomar decisiones y quiere excluir a los fiscales o quiere tomar partido por alguna decisión y opina y esto no debe pasar. Siempre lo he recomendado, pero ahora lo tenemos por ley. Entonces, usémosla, apliquémosla y los invito también a leer, después se los voy a mostrar en nuestra página continuamosjuntos.org, están todas estas resoluciones para que ustedes las lean detenidamente y las tengan en su celular para mostrarlos si alguien se lo exige. Pero recuerden que por ley ya el delegado de la Junta Electoral no debe interferir en las decisiones de la autoridad de mesa ni tomarlas por ella. No puede interferir ni tomar ninguna decisión. Segunda cosa que no puede hacer el delegado de la Junta Electoral, no puede firmar ninguna documentación que corresponde a cada mesa de votación. No puede firmar ninguna documentación que se lleve a cabo en las mesas de votación. Y tampoco puede participar del escrutinio. Es muy importante que recuerden estos tres, no debe del delegado de la Junta Electoral. El delegado de la Junta Electoral no puede participar del escrutinio ni intervenir en la digitalización y transmisión de telegramas del escrutinio. Si tenemos el escáner en la escuela, no puede intervenir ni participar el delegado de la Junta Electoral en ese escaneo y transmisión de datos. Que quede claro esto para que ningún delegado de la justicia electoral que mayormente en un grandísimo porcentaje es oficialista, se extralimite en sus funciones. Es muy importante que el fiscal sepa esta reglamentación. Pasemos a la segunda. A la otra, perdón. Recuerden que nosotros, recuerden, volvamos a la apertura, recuerden que nosotros dividimos todo el proceso electoral en tres etapas. En un A, B, C. A de apertura, B de votación, B corta, de votación, y C de conteo. Los que están en rojo, que son la apertura y el conteo, son los momentos más ríspidos, más difíciles de todo el proceso electoral. Por eso es que los mejores fiscales, los más preparados, tienen que estar en la apertura y en el conteo de votos. Las placas que vimos recién son todas generales para el proceso electoral. Ahora vamos a ver específicamente los derechos y obligaciones del fiscal dentro de la etapa de apertura de la elección. La siguiente. Esto es una obligación de todos los fiscales que fiscalizamos en el turno mañana o los que fiscalizamos todo el día. Es llegar a las 7 de la mañana. Hubo muchas escuelas donde llegaron los fiscales 7 y media, 8 menos cuarto, 7 y 20. Eso es ser un mal fiscal. Eso es no ser responsable. Y no necesitamos el 14 de noviembre en una elección tan trascendental fiscales improvisados o fiscales muy poco preparados, fiscales inseguros y fiscales irresponsables que llegan a cualquier hora. Tomémonos en serio esta fiscalización. No es un juego, está en juego nuestra república, está en juego nuestro futuro, nuestra libertad. Por eso es que las obligaciones de los fiscales tenemos que realmente aceptarlas con suma responsabilidad. Entonces, los fiscales que tenemos que estar desde la mañana en la escuela debemos llegar a las 7 de la mañana, no más tarde. ¿Por qué? Porque evitamos el fraude que se comete en la apertura designando autoridades de mesas militantes. ¿Cómo se evita ese fraude tremendo? Porque a vos cuando te ponen una autoridad de mesa militante, te arruinan esa mesa de votación por todo el día y el conteo. Es muy probable que esa mesa la pierdas. Por eso es que es importante que los fiscales estemos muy temprano, que no se haga nada en la escuela hasta que no lleguemos nosotros los fiscales. Pero no nos van a esperar porque la ley dice que no hay que esperar a los fiscales. Podría llevarse adelante cualquier elección si no hubiera ningún fiscal. Entonces, es nuestra responsabilidad absoluta llegar a las 7 de la mañana para evitar el fraude de la apertura y que coloquen autoridades militantes o que cierren las urnas embarazadas con votos adentro. Todo lo que sucede en el momento de la apertura es trascendental para que el resto de la elección transcurra o con fraude permanente o con total transparencia. Esto que parece una pavada es absolutamente importantísimo para que todos los fiscales lo cumplamos. La siguiente, por favor. Esto es muy importante porque hubo escuelas, ustedes me han consultado a través de las redes y WhatsApp con nuestros nexos y del equipo de Continuamos Juntos, que en muchas escuelas, justamente el delegado de la Junta Electoral que se extralimita y se cree el dueño de la elección, deja entrar a los fiscales del oficialismo, me pasó a mí, deja entrar a los fiscales del oficialismo, yo llegué a las 7 menos cuarto de la mañana y resulta que los de el oficialismo llegaron a las 6 de la mañana y ya estaban adentro de la escuela. Eso le hice saber a la delegada de la Junta Electoral que eso es ilícito porque si deja entrar a los fiscales tiene que dejarlos entrar a todos juntos y estamos hablando de las 7 de la mañana, no tiene por qué abrir a las 6 de la mañana a los fiscales oficialistas. Entonces, tenemos que ingresar todos los fiscales juntos, los que estamos a la mañana, no los que están en otro turno, los que estamos a la mañana, los que estamos presentes cuando se va a abrir la puerta del colegio, tenemos que entrar todos juntos, sin discriminación de facción política. En otras escuelas fue mucho más alevoso, mucho más asqueroso. La delegada de la Junta Electoral dejaba entrar y decía, vos no, los de Juntos por el Cambio, los de otros partidos políticos, no los dejaba entrar y dejaba entrar solos a los del frente de todos. Eso está mal, eso es ilícito. Y además, es el artículo 57 el que nos permite fiscalizar el proceso electoral completo. Recuerden que el artículo 57 nos da permiso a los fiscales para fiscalizar justamente todo el proceso, desde el armado de los cuartos oscuros, el cierre de las urnas, la designación de autoridades de mesa completo, porque hubo también en otras escuelas, voy recordando cosas que ustedes me hicieron llegar, no dejó entrar a los fiscales hasta que cada autoridad de mesa estaba en su mesa y cerró la urna solo y armó el cuarto oscuro solo, puso las boletas como quiso. Eso es una locura, es una locura. Si el fiscal llegó a la escuela temprano, lo tiene que dejar entrar junto con todos los demás fiscales que estén presentes, ¿se entiende? Es el artículo 57 el que nos da el permiso y nos avala el Código Nacional Electoral a fiscalizar el proceso electoral completo. Vamos a la próxima. El derecho a fiscalizar es lo mismo que les acabo de decir. El artículo 57 nos permite a los fiscales fiscalizar completo el proceso electoral. Todo lo que suceda, todo lo que suceda, el armado del cuarto oscuro, el cierre de las urnas, firmar el acta de apertura, como dice ahí, la designación de autoridades de mesa, el armado del cuarto oscuro, el cierre de la urna, firmar la documentación de apertura y asentar observaciones. Porque si yo veo que quisieron imponer una autoridad de mesa militante, partidaria, que te diste cuenta que es sospechosa, que no cumplía la ley, porque ahora vamos a ver que está por ley cómo se hace el reemplazo ante la ausencia de autoridades de mesa, cualquiera de esas observaciones, cualquiera de esos conflictos que no he podido ganar, no me han hecho caso, se impuso algo que está fuera de la ley, yo tengo las actas complementarias, que son papeles con renglones, actas complementarias que tiene entre los materiales el presidente de mesa, y ahí ponemos la hora, describimos brevemente qué es la irregularidad de la que fuimos testigos, y firmamos, aclaramos el nombre de lista, y todos los fiscales que estén de acuerdo, fiscales generales, fiscales de otros partidos que estén de acuerdo con nosotros, y queremos dejar asentada esa observación, tenemos el derecho durante todo el proceso electoral, cualquier irregularidad, incluso vos llegaste a la escuela, y está llena el contorno de la escuela, lleno de panfletos del oficialismo, pasacalles, todo eso hay que hacérselo saber a la Cámara Nacional Electoral a través de las actas complementarias. En el artículo 82 y 83 justamente describe cómo se cierra la urna, cómo se preparan las boletas, cómo se prepara el cuarto oscuro, cómo se firma el acta de apertura, y en todo caso contempla a los fiscales, en el artículo 82 y 83. Recuerden, esos tres artículos nos avalan para fiscalizar todo el proceso electoral. ¿Cuál es la obligación del fiscal? Como veíamos antes, llegar a las 7, y cuando llegamos a las 7 es fundamental esto, distribuirnos como en una cancha de fútbol, cada uno a su puesto. Esto es importante, no pierdan tiempo, no se queden paseando, no se queden charlando. Desde que te levantaste el 14 de noviembre ya estás fiscalizando, hacelo con responsabilidad. Llegás a la escuela y vas directo, si sos un fiscal general, al aula del correo, algunos fiscales al aula del correo y algunos pueden quedarse en la puerta vigilando a ver qué está haciendo el delegado de la Junta Electoral. Si no, fundamental al aula del correo, que es donde se van a entregar los materiales a las autoridades de mesa. Los fiscales de mesa ya saben en qué mesa, qué número de mesa tienen para fiscalizar. Vayan directamente sin perder tiempo a buscar la mesa en la que les toca fiscalizar y ocupen la segunda o tercera silla. No más que eso, porque queremos estar cerca, muy cerca del presidente de mesa para verle las manos y todo el material para que no nos hagan fraude ni sea la propia autoridad de mesa la que nos roba un sobre como nos ocurrió en una escuela. Y los fiscales generales que van de repositor, que también entran con poder de fiscal general, pero que generalmente, como siempre hacemos, son los chicos jovencitos que fiscalizan por primera vez o aquel fiscal que no se siente seguro todavía, es muy importante que nos ayuden como fiscales generales repositores, haciéndola no poco importante tarea de reponer boletas. Ese fiscal general, repositor, va directo al cuarto de los fiscales, generalmente nos dan un cuartito, un aula, o a veces no, te dicen acomodate donde puedas, pero reserva un lugar donde podamos tener nuestras boletas, nuestra jarra térmica, nuestros materiales, y que ahí estarán custodiando los repositores para reponer boletas, armar los rollitos de 20 boletas y poder estar siempre atentos a controlar las boletas y reponer el momento adecuado. Por eso es muy importante llegar puntuales y ni bien llegamos a la escuela, distribuirnos al lugar que nos corresponde. Vamos a la siguiente. ¿Por qué decíamos que el fiscal general tiene que ir directo al aula del correo? Porque la tarea más importante que tienen que hacer los fiscales generales de esa escuela, pueden ser uno, dos, tres, los fiscales generales que tengan, están en el aula del correo y entre todos ellos los fiscales generales van a fiscalizar la designación de autoridades. ¿Cómo? Con el telegrama de nombramiento. Ustedes recuerden que dos días antes, generalmente dos días antes, entran a ese link al poderjudicial de la nación punto gov punto ar y ahí van a ir, a la izquierda van a ver que dice justicia electoral, hacen clic ahí, les va a mostrar el mapa de la Argentina, hacen clic en la provincia donde ustedes fiscalicen y ahí les va a salir el listado de autoridades de mesa que se nombraron para esa escuela, busquen la localidad, dentro de la provincia busquen la localidad por orden alfabético y busquen la escuela donde van a fiscalizar y les va a salir el listado de las autoridades y el delegado de la junta electoral que se nombró para esa escuela. Eso háganlo, 48 horas antes y estén atentos a ver en qué momento lo publica el poder judicial de la nación y ustedes mismos no tienen que depender de que alguien se los dé el listado de autoridades, ustedes lo pueden saber y entonces con tiempo pueden hacer en su casa controlar si están afiliados o no, eso es lo bueno, ni el delegado de la junta electoral ni las autoridades de mesa, tanto las titulares, las vocales como los suplentes, ninguno puede estar afiliado. En teoría eso lo controla la justicia pero está bueno que los fiscales ya lo controlemos desde casa y después en la escuela si no pudiste hacerlo antes, si no pudiste bajar el listado antes, ni bien vos ves que el correo con el delegado de la junta electoral van a entregarle los materiales y lo van a emponderar como autoridad de mesa, entra a afiliados.pjn.gov.ar ya tenelo en tu celular y fíjate con el documento vos tenés derecho porque podés fiscalizar todo el proceso electoral completo tenés derecho a esa autoridad de mesa a que te muestre el telegrama que te muestre el DNI y entrar con el DNI para saber si está afiliado o no. Si estuviera afiliado tenés que hacérselo saber al personal del correo y al delegado de la junta electoral y tenés que rechazar esa designación de autoridades suponete que perdés esa discusión inmediatamente lo dejas asentado en un acta de esa mesa en el acta complementaria de esa mesa y lo haces firmar por todos tus fiscales y tengan en cuenta que el reemplazo por ausencia ya está escrito también por el juez Ramos Padilla que incluso es amigo del oficialismo pero estuvo bueno porque puso en letra lo que siempre decíamos que no elijamos al primer votante y ahora está por letra está perfecto lo necesitábamos en la resolución 3866 de este año principios de septiembre del 2021 que estipuló cómo se reemplaza cuando no hay autoridades de mesa veamos la siguiente placa que es sumamente importante recuerden que esto está en la biblioteca de nuestra página si faltan si faltan las autoridades de mesa ya está escrito como una resolución de un juez con competencia electoral cómo se reemplazan las autoridades de mesa el primer el primer puesto en el orden de prioridades es el suplente sin número de mesa asignada recuerden que por primera vez este año en el 2021 se nombró tres autoridades tres tipos de autoridades el presidente de mesa o sea el titular vocales que son los suplentes lo que antes eran los suplentes los vocales son los suplentes de la autoridad titular y en tercer lugar se nombraron suplentes libero ¿qué quiere decir? suplentes que no se asignan a una mesa en especial sino a la escuela en general se nombran tres suplentes más o menos siempre son tres o dos suplentes para esa escuela entonces en el que faltan en una mesa faltan las dos autoridades o sea el titular y el vocal tenemos el suplente libero para poner en su reemplazo entonces lo primero que tengo que seleccionar y tiene que hacer el delegado de la junta electoral y el personal del correo con nuestra fiscalización es elegir un suplente de esos que está asignado a la escuela si no hubiera ningún suplente se busca el vocal o suplente que estuviera en una mesa ya asignado pero que ya tiene otra autoridad si ya llegó el titular y vino también el vocal tengo dos autoridades en una mesa ese vocal que está de más pasa a una mesa donde no hay ninguna autoridad entonces primero el suplente libero el suplente de esa escuela segundo el vocal porque si tengo una mesa con dos autoridades dejo una autoridad y esta segunda pasa a ser autoridad de otra mesa que no tiene autoridades el tercer grado de prioridad es un elector pero un elector fíjense como está definido en la ley un elector de la fila de esa mesa nunca vamos a elegir el primero nunca porque ya desde que existe el fraude del primer votante trucho que impuso el oficialismo nosotros sospechamos siempre el primer elector entonces elegimos uno de la fila el que más nos parezca idóneo que no se resiste demasiado y que lo toma voluntariamente voluntariamente pero no porque está pago para hacerlo ¿se entiende? y el cuarto orden de prioridades es un elector de alguna mesa no importa en qué mesa del establecimiento vota es un elector de una de las mesas de ese establecimiento así es como se resuelve el reemplazo de las autoridades ausentes es muy importante que esta resolución la tengan muy sabida para la apertura y fiscalizar bien la apertura de la escuela del proceso electoral la siguiente ¿qué hace mientras tanto mientras los fiscales generales están fiscalizando muy rigurosamente la designación de autoridades el fiscal de mesa que ya se ubicó con sus útiles en la segunda o tercera silla contando a partir de la del presidente contando a partir de la puerta de acceso al cuarto oscuro ¿qué hace el fiscal de mesa? tiene que saber tiene que conocer los materiales que le da el aula del correo que le da el correo a las autoridades de mesa entonces tenemos que saber que viene una urna que adentro de la urna hay una caja de cartón con todos los sobres habilitados para la votación un bolsín que es una bolsa transparente con un cierre y un precinto hay que cortar el precinto así que recuerden de llevar una tijerita el padrón del presidente adentro del bolsín hay muchos materiales pero lo más importante es el padrón del presidente el que tiene todos los troqueles y las fajas de la urna eso lo van a encontrar en el bolsín en el bolso transparente que tiene cierre y además le van a dar una bolsa transparente llena de boletas clasificadas por todos los partidos políticos que participan de esa elección esa es la bolsa de boletas de contingencia ¿por qué se la dan al presidente? porque si no hubiera fiscales no hubiera ningún fiscal de ningún partido la elección el proceso electoral tiene que comenzar sí o sí entonces el presidente la justicia deja boletas de todos los partidos participantes después son los propios partidos que se tienen que encargar de reponer boletas pero para dar comienzo a la elección se ponen las boletas de contingencia estas boletas que le dan al presidente de mesa eso tiene que saberlo nuestro fiscal tiene que saberlo perfectamente es importante que los fiscales de mesa vayan seguros sabiendo todo no puede ser que para cada decisión necesiten a un fiscal general necesitamos que todos los fiscales los de mesa los generales los repositores sepan todo se preparen muy bien porque no va a haber tiempo van a querer hacer conflictos en todas las mesas van a ir por todo van a generar caos van a querer generar confusión entonces tiene que haber un fiscal de mesa muy preparado en cada mesa y tienen que saber todo esto no esperen que venga el fiscal general asistirlo por favor es una elección muy particular y tenemos que estar preparados para ese fin entonces recordemos que las boletas se colocan de izquierda a derecha de menor a mayor por el número de lista del primer cuerpo tenemos que armar el cuarto oscuro ahí lo describo fijémonos que las ventanas estén bloqueadas fíjense tuvimos un caso acá en Pilar donde las ventanas eran con cortinas y había un puntero del otro lado en la vereda porque la ventana daba a la calle y parece ser que le obligaban a mostrar por la ventana la boleta como la ponían en el sobre van a hacer de esto y mucho más por eso es que si las ventanas dan a la calle yo les recomiendo que llamen y pidan algún refuerzo que se pare debajo de las ventanas para evitar el fraude y además se pegan papeles en las ventanas del lado de adentro para que el elector no pueda romper ese papel que no sea tan fácil corriendo una cortina así que veamos bien hacia dónde dan las ventanas y en todo caso si dan a la calle las bloqueemos por favor y coloquemos bien las boletas de izquierda a derecha y de menor a mayor por el número de urna por el número de lista recuerden también como cerró la urna hay que fajarla hubo muchos casos incluso donde votó el presidente que la urna no estaba fajada estaba cortada la faja por favor antes bien que esté vacía la urna y luego pongan la faja que están adentro del bolsín todas las fajas están adentro del bolsín el bolso transparente y que faje la urna el presidente de mesa ante nuestros ojos y luego labramos el acta de apertura que está en la primera hoja del padrón del presidente recuerden que todo esto está en el artículo 14 inciso b del código nacional electoral vamos a la siguiente ahora ya comenzamos la votación ya hicimos la apertura fíjense lo difícil que es fiscalizar la apertura que es un momento que muchos fiscales lo subestiman es tan o más importante que el conteo de votos por eso es importante que estemos muy despiertos a la mañana y fiscalicemos muy bien tanto la designación de autoridades como el armado de la mesa y el cuarto oscuro vamos al proceso de votación esto es muy importante me lo preguntaron muchísimas veces no puedo ver el DNI lo agarra solo el presidente con esto del COVID confundieron mucho y ustedes se dieron cuenta con la práctica de las PASO que todos tenemos derecho a ver el DNI no existe eso de que no pueda agarrar yo el DNI como agarro los billetes cuando pago en el kiosco esto es igual no hay nadie que me pueda impedir a mí como fiscal ver el DNI y en todo caso si yo tengo algún recelo con tocarlo después me pongo alcohol en gel y se acabó la historia pero todos los fiscales tenemos el derecho de ver el DNI por el artículo 89 y 90 del código nacional electoral y además por el artículo 91 tenemos el derecho a impugnar la identidad del lector algunos de ustedes me preguntaban ¿cuándo se impugna un voto? se impugna un voto cuando dudamos de que el elector sea el verdadero el dueño de ese DNI cuando creemos que está falseando su identidad recuerden en el artículo 92 tienen todo el proceso de impugnación y vean los videos que está perfectamente explicado recuerden que impugnar el voto no es prohibirle votar va y vota pero va en doble sobre con el sobre de voto impugnado y la huella digital en ese sobre de ese elector del cual sospechamos de que sea su verdadera identidad ese doble sobre ese sobre de voto impugnado está entre los materiales del presidente donde están los sobres muy bien recuerden entonces que todos los fiscales tenemos derecho al ver el DNI del elector incluso ahora por el COVID tenemos derecho a pedirle que se baje un instante el barrijo para verle bien la cara esto es importantísimo hubo muchísimos y me atrevería a decirles que el 14 de noviembre va a haber muchos más con lo cual quiero que esto quede muy claro la mayoría de las consultas fueron respecto al DNI recuerden esto no puede votar un elector que venga con el DNI anterior al del padrón no puede votar directamente si en el padrón recuerden que está el nombre y abajo dice DNI EA o DNI EB si dicen en el padrón DNI EB y viene y viene con el ejemplar A el EA no se lo puede dejar votar por más que digan no yo las otras votaciones voté siempre no te armen un escándalo empiecen a gritar porque eso es parte del fraude no se lo puede dejar votar y es el artículo 86 86 lo dice claramente no se puede votar con un DNI anterior al del padrón dicho esto pasemos a la siguiente hay el mayor conflicto se produce con el DNI tarjeta que dice debajo de la foto no válido para votar ese DNI es realmente el del conflicto porque ya es una paradoja ¿no? la Argentina emitió un DNI que dice no válido para votar y resulta que después lo habilita para votar pues estos son de las tantas cosas descabelladas que nos suceden en la Argentina ese DNI que dice no válido para votar es válido para votar ¿qué pasa? como para complicarlo un poco más a este DNI fraudulento por eso es que muchos de los que van a hacer fraude tienen este DNI por eso es que tenemos que estar atentos muy atentos porque este DNI además que dice no válido para votar no dice qué ejemplar es con lo cual yo no puedo saber qué ejemplar es por lo tanto se da por entendido se considera si viene con ese DNI DNI solo no trae la libertad celeste yo doy lo considero DNI EA o sea lo considero ejemplar A me pasó a mí no lo dejé votar en las PASO porque vino con S y en el padrón decía ejemplar EB le dije no puede votar porque acá dice EA dice EA se fue protestó el presidente de mesa como yo llegué me llamó más tarde el fiscal lo dejó votar cuando yo llegué le dije no no entra a la urna este voto porque votó y no puede votar con un ejemplar anterior le mostré el artículo 86 rompimos el voto se fue a su casa volvió como a la hora y media me vino a buscar a mí especialmente el elector y me dijo trae trajo la libreta celeste en la libreta celeste que contiene a esa tarjeta si consta si consta el ejemplar así que si a ustedes se les presenta uno con el DNI no válido para votar y el padrón figura ejemplar B o ejemplar C que no se moleste el elector vaya y busque la libertad celeste porque si usted no trae la libertad celeste esto solo lo puede considerar ejemplar A trajo la libertad celeste es la primera vez que lo veo en mi vida la libertad celeste como ejemplar B y en la libertad celeste efectivamente decía ejemplar B entonces si no trae la libreta celeste solamente la tarjeta que dice no válido para votar se considera DNI E A ¿se entiende? y ahora quiero que vean la próxima donde pusimos las fotos de los documentos válidos obviamente puede venir con libreta cívica que en el padrón figura como LC puede venir con la libreta de enrolamiento ahí ven las fotos que es L E en el padrón y el DNI libreta verde que es DNI solo DNI solo no dice ejemplar A ni ejemplar A DNI solo es la de libertita verde si dice DNI D de dedo es dedo duplicado ¿está bien? si dice DNI T es DNI triplicado todos esos son de libertad verde el problema son con las dos tarjetas el no válido para votar que viene con la libertad celeste ¿lo ven ahí? si señalamos ahí Pedro señala en la libertad celeste pero a la izquierda Pedro más arriba donde dice el ejemplar esa es la libertad celeste ¿ven que ahí dice el ejemplar? este es el que indica el ejemplar de la tarjeta que dice no válido para votar ¿ven que la tarjeta dice no válido para votar debajo de la foto? si no trae la libertad celeste se da por entendido que se ejemplará si no tiene que traer la libertad celeste que ahí sí consta el ejemplar y el DNI que tenemos la mayoría que es la última versión que es la foto más grande ahí dice el ejemplar dice ¿lo ven ahí? que está recuadrado en rojo y lo está señalando Pedro con el láser ejemplar A ejemplar B ejemplar C y así es como se deben constatar los documentos por eso es imprescindible que hagan valer los artículos 89 y 90 que es lo que me permite al fiscal ver el DNI veamos a la siguiente esto es importante no se puede votar con el DNI digital ni con la foto en el celular ni con una fotocopia ni con el comprobante de la policía que lo perdió porque yo llegué a la denuncia lo perdí no no hay manera que se pueda votar si no trae el DNI físico que quede claro esto por favor que quede claro hicieron muchísimas preguntas con esto y muchos han dejado votar con la foto no no ahora todo se hace online pero votar no podés con nada digital ni con un comprobante de extravío solo puede presentarse el elector con el DNI que figura en el padrón o uno posterior pero tiene que ser el físico ¿está? que quede claro de ahora y para siempre pasemos a la siguiente prohibido agregar electores al padrón esto es inadmisibilidad del voto en el artículo 87 lo dice con todas las letras ni un juez de la nación ni un juez federal puede obligar a una autoridad de mesa a agregar un elector al padrón lean el artículo 87 en nuestra biblioteca de nuestra página continuamosjuntos.org léanlo es imposible agregar a alguien el padrón uno de ustedes me hizo la pregunta si los del comando electoral los tenemos que agregar al padrón no los del comando electoral que están empadronados o sea están autorizados a votar en la mesa que estamos fiscalizando no van a estar en nuestro padrón en el padrón de los fiscales va a estar en el padrón del presidente de mesa porque es el padrón más actualizado el nuestro es el mismo de las PASO pero el comando electoral se decide unas horas antes entonces el único padrón que está actualizado hasta las últimas horas es el padrón del presidente de mesa pero tiene que estar empadronado en el padrón del presidente si no no puede votar no se puede agregar a nadie incluso un caso me comentó un fiscal que al delegado de la junta electoral no 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 votaba en esa escuela entonces bueno anótenme en cualquier padrón y voto en cualquier mesa y lo agregaron eso es lo más grave es imposible no se puede agregar en el padrón a ningún elector tienen que estar como mínimo en el padrón del presidente artículo 87 del código nacional electoral vamos a la siguiente tengo derecho a firmar sobres vieron que se decía que sí que no siempre el fiscal tiene el derecho a fijar sobres es el artículo 93 y el artículo 94 lo que nos da el aval de poder firmar los sobres del mismo lado que lo firma el presidente y siempre vamos a firmar como máximo cinco nunca uno porque algún fiscal me preguntaba ¿por qué no firmamos de a uno? no se puede firmar de a uno porque sería identificar el voto ¿está? entonces un puntero que está extorsionando un elector podría marcar el sobre con un color en especial y después ver por quién votó esa persona ¿sí? por eso mínimo cinco y tengo derecho a controlar las firmas del sobre antes de que ingrese a la urna por eso la ranura de la urna siempre debe estar mirando a los fiscales porque somos los fiscales los que controlamos eso y los que evitamos el voto cadena se evita el voto cadena teniendo riguroso cuidado en los sobres es lo principal que tiene que hacer un fiscal de mesa controlar todos los sobres con mucha exactitud con mucha precisión no podés distraerte todos los sobres los firmados y los no firmados porque te pueden robar cualquiera de los dos y comenzar la cadena y hacerte el gran fraude del voto cadena que después no lo podés cortar entonces es muy importante que firmen siempre los sobres con una firma grande máximo cinco y cambiamos de color cada cinco cambio de color justamente porque el artículo 93 y 94 me dice que el fiscal debe asegurarse por todos los medios que el mismo sobre que le da el presidente de mesa para realizar su voto es el mismo que va a ingresar a la urna la manera que tenemos los fiscales es ir cambiando el color y pedirle sí o sí al 100% de los electores que vengan a votar que muestre el sobre antes de ingresarlo a la urna para darnos cuenta si es el mismo que acabamos de entregarle a través del presidente de mesa para ingresar al cuarto oscuro fundamental y recuerden que este control de los sobres y la firma de A5 y cambiar del color nos está avalando el 93 y el 94 y que la ranura de la urna vea a los fiscales justamente por estos artículos vamos a la siguiente es lo que les acababa de decir cuiden los sobres cuiden los sobres es como un cheque en blanco una vez que nos roban un sobre ya comienza el voto cadena y no hay manera de cortarlo les recomiendo que vean en nuestra página el video complementario del voto cadena es muy cortito y se entiende perfectamente cómo funciona el voto cadena entonces cómo lo evitamos con ese control de los sobres firmándolo siempre de A5 con una firma grande que yo la pueda ver antes de que ingrese a la urna pidiéndole al elector fundamentalmente antes de que ingrese no a algunos cuando se me antoja cuando no estoy comiendo cuando no estoy mirando el celular no todo el tiempo si no es preferible que se quede en su casa el fiscal de mesa tiene que mirar todo el tiempo y todos los sobres antes de que ingrese a la urna le pedimos al elector por favor puede mostrarnos el sobre a los fiscales miramos que sea nuestra firma y luego lo dejamos que ingrese a la urna pasemos a la siguiente el control de electores ¿cómo hacemos el control de electores los fiscales? esto es una obligación esto es algo que hacemos nosotros para llevar un control y poder saber cuántos electores vinieron al final del día ¿cómo lo hacemos? de doble manera primero en nuestro padrón marcamos con resaltador el elector que acaba de venir a votar por el DNI va a tener un número de orden específico lo buscamos por el número de orden para ver si están padronados si el ejemplar del DNI coincide con este o es posterior al que figura en el padrón y una vez que corroboramos todo eso lo marcamos con resaltador pero además tenemos una hoja de palotes que llamamos nosotros que son los números correlativos del 1 al 350 que es para marcar la cantidad de electores fíjense que muchos fiscales se equivocaron la hoja de palotes no es para buscar el número de orden no no es que vino el elector número 124 y yo busco el 124 no eso lo marco en el padrón en el padrón como dice la placa es según el número de orden yo marco el elector según el número de orden vino el número 124 tacho el elector número 124 pero en mi hoja de palotes tacho un elector más vinieron dos electores ahora vino uno uno más vinieron tres vinieron cuatro vinieron cinco son números correlativos es para ver la cantidad de electores y además para saber cada 10 pedir la reposición de boletas entonces uno es por número de orden lo que marco en el padrón y otro es por cantidad o sea son números correlativos uno, dos, tres vinieron al final del día 189 electores ¿está bien? en cantidad y luego les recomendamos esto le pedimos que lo hagan todos los fiscales es muy importante cambiar el color de la birome cada cinco sobres para tener un control exhaustivo como les decía recién de los sobres que ingresan a la urna y con el mismo color marco en la hoja de los palotes eso es en control de sobres y control de electores vamos a la siguiente la reposición de boletas nosotros como fiscales por el artículo 97 y 98 tenemos el derecho por eso la placa está en verde tenemos el derecho a examinar el cuarto oscuro y reponer boletas cada 10 votantes como le indica la acordada 111 del 2015 o cuando lo consideren necesario como lo dice el artículo 97 y 98 si yo veo que entró un elector sospechoso con muchos bolsos con mucho abrigo o vi que salía como robándose boletas porque lo que puede hacer es robar boletas o simplemente cuando abrió la puerta el fiscal general vio que estaba algo revuelto el cuarto oscuro tiene el derecho el fiscal general y el fiscal de mesa cualquier fiscal de decirle presidente por favor déjenos observar el cuarto oscuro porque sospecho que puede haber algún desorden o que falten boletas ¿está bien? así que ¿por qué el control de electores lo hacemos en la hoja de palotes con números correlativos? cuando llegamos a 10 para hacer cumplir la acordada 111 el fiscal de mesa es el que debe decirle al presidente de mesa presidente van 10 votantes más hay que llamar a los fiscales generales para que repongan boletas ¿sí? y así llevamos un control de que se cumpla esta ley estas acordadas y estos artículos del código nacional electoral es muy importante ese control que hace el fiscal de mesa de la hoja de palotes para que cada 10 votantes exija a la autoridad de mesa que se haga la reposición de boletas y ahí llamaremos a los fiscales generales y vienen los fiscales generales de todos los partidos que haya a reponer sus boletas pasemos a la siguiente ahí lo que les acababa de decir cada 10 votantes y es el fiscal de mesa con la hoja de palotes que lleva el control por eso cuando se hacen un reemplazo del fiscal de mesa esa hoja de palotes y ese padrón que ya viene resaltando se le deja al fiscal que me reemplaza porque tiene que continuar con la misma anotación ¿está bien? o sea si te va a reemplazar un fiscal le dejas todos los materiales ahí porque sigue con la anotación en el padrón y las hojas de palotes y continúa con esa obligación del fiscal de mesa que es cada 10 electores que tiene marcado en su hoja de palotes le pide al presidente de mesa que por favor permita la entrada de los fiscales generales a reponer boletas pasemos a la siguiente ¿cómo se reponen las boletas? esto es algo muy sencillo pero parece que hay un montón de fiscales que todavía no lo entienden hay muchos fiscales que cometen un gravísimo error es descomunal el robo de boletas y ni les explico lo que va a ser el 14 de noviembre y no solo el robo de boletas sino que nos intercalan en nuestro pilón de boletas te intercalan boletas truchas entonces se comete un fraude entonces de ninguna manera de ninguna manera el fiscal dice entra a reponer boletas y ya está prolijito mi piloncito mira está impecable me voy y no repongo nada o cuento o reviso así rapidito las boletas no tengo que hacer nada de eso es tan sencillo como saco todo lo que hay por más que esté prolijito por más que haya muchas por más que haya pocas por más que esté entorcida por más que esté en corta saco todo las boletas de mi partido las saco todas y las pongo en una bolsa aparte por eso les recomendamos que el repositor de boletas tiene que llevar dos cosas una mochila con una bolsa de residuos opaca adentro para ir poniendo las boletas que sacan la bolsa de residuos y de la mochila saca el pilón nuevo de 20 boletas saco todo lo que hay y repongo un pilón nuevo de 20 boletas luego cuando el repositor se va al cuarto de materiales donde tiene todas las boletas y todos los materiales opticales revisa si quiere revisa cuántas boletas hay fija cuidadosamente que no haya ninguna boleta trucha arma los piloncitos nuevos con boletas buenas que no haya ninguna trucha y empieza a armar los piloncitos nuevos para que en la nueva reposición ya tengan siempre piloncitos nuevos para reponer ¿se entiende? no hay otra manera de reponer boletas si quieren evitar el fraude que se hace con las boletas que es descomunal entonces háganos caso y hagan la reposición de boletas de esta manera que es muy eficiente y además el fiscal que le gusta contar cuántas boletas faltan para ir llevando más o menos un boca de urna lo hace tranquilo en el cuarto de materiales nunca durante la reposición de boletas también los invito a ver el video complementario que explica exactamente cómo se reponen las boletas pasemos a la siguiente esto es muy importante y me lo preguntan muchos fiscales el fiscal tiene derecho a ser reemplazado en cualquier momento pero esto es algo de sentido común pero además me lo explica me lo avala el artículo 82 y el manual de autoridades de mesa ¿qué es el manual de autoridades de mesa? es el manual que se les da a los presidentes de mesa que está entre sus materiales si lo buscan también dice que el fiscal que llega se lo registra en el acta y se lo deja fiscalizar a la hora que llegue a reemplazar a quien sea porque vos te podés descomponer vos podés cumplir un turno porque vos sos una persona mayor y podés ir a la mañana a la tarde no podés ir porque a la tarde te vas a ir a votar entonces fiscalizás a la mañana ¿cómo no te va a poder reemplazar a otro fiscal? si nada puede limitarle a un fiscal recuerden que el artículo 57 y el artículo 56 nada me puede limitar a un fiscal así que ¿cómo no va a poder ser reemplazado? y las veces que necesite pero nadie puede limitarlo restringir que un fiscal se levante y venga otro lo único que hay que cumplir es como dice el Código Nacional Electoral que haya un fiscal por partido en este caso que es una elección general por partido en las PASO fue un fiscal por lista como era una interna pero ahora que son todos partidos y todos los partidos presentan una sola lista puede haber solamente un fiscal de mesa por partido en el mismo momento simultáneamente pero eso no quiere decir que ese fiscal no pueda ser reemplazado las veces que lo necesite ¿está bien? incluso imagínense siempre siempre que duden de estas cosas piensen en los partidos chiquitos que no tienen fiscales en todas las mesas de la Argentina entonces los fiscales los partidos chicos ponen un fiscal se sienta un ratito en una mesa al rato va y se sienta en otra mesa al rato va y va a otro a otra escuela y es fiscal en otra escuela es lógico fiscaliza como puede así que ¿cómo no va a poder ser reemplazado? pero recuerden que son los artículos el artículo 82 y en el manaje de autoridades de mesa también consta que puede ser reemplazado el fiscal vamos a la siguiente por los artículos 57 y el 102 inciso D el fiscal puede y debe puede y debe dejar asentadas todas las observaciones y irregularidades que vea en las actas complementarias recuerden que son hojas que vienen entre los materiales del presidente que son hojas rayadas foliadas a veces si no las encontraran recuerden que si no las encontraran las actas complementarias una hoja en blanco cualquier hoja cualquier hoja que ustedes tengan en blanca ponen acta complementaria hora mesa y dicen yo dejo observado que el presidente no nos dejó ver el DNI o el presidente dejó votar a un elector el elector número de orden tanto con un DNI anterior al que figura en el elector entonces en el padrón dejen asentado todo eso ustedes siempre tienen que sostenerlo el conflicto argumentarlo con la ley que para eso le estamos dando todo este refuerzo de leyes pero si así todo pierden la discusión no les dan bolilla y hacen lo que quieren lo dejan asentado porque entonces después la cámara va a decidir qué hace con todas esas cosas todas esas actas complementarias van a ir al bolsín que ahí lo aclaro al final en el conteo de votos todas esas actas todo lo que va para que la justicia lo analice va en ese bolsín en ese bolso transparente que va con cierre y precinto la siguiente llegamos al conteo que es el otro momento difícil el C el conteo el recuento de votos veamos qué tenemos que hacer cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones como fiscal el fiscal de mesa y el fiscal general tienen derecho a estar presentes en el escrutinio esto lo dice el artículo 101 del código nacional electoral porque hago hincapié en esto porque muchos me preguntan ¿por qué vamos a dejar entrar los fiscales generales? no, no entramos solo los fiscales de mesa de ninguna manera de ninguna manera los fiscales van a fiscalizar ¿por qué le podrían prohibir entrar a fiscalizar el escrutinio? nadie le puede prohibir a un fiscal que entre a hacer el escrutinio ni fiscal de mesa ni fiscal general fiscal de mesa de esa mesa de todos los partidos políticos que haya y los fiscales generales de esos partidos pueden entrar uno pueden entrar dos siempre piensen en los partidos chiquititos el fiscal general se reparte va un poquito a este escrutinio va un poquito al otro escrutinio va un poquito a la otra escuela se reparte ¿cómo no lo van a dejar entrar? incluso después que ahora lo vamos a ver muchos dicen no, no el fiscal general no debe el certificado de escrutinio si necesita el certificado de escrutinio ¿cómo no se lo van a dar? si es un fiscal ¿por qué no va a poder hacer un certificado de escrutinio? si pone todo exacto como tiene que poner coincide con el nuestro con lo de la autoridad de mesa ¿por qué no va a poder llevarse un fiscal siempre que tenga el poder? obviamente no entra cualquier persona si ustedes ven que es una persona sospechosa o violenta o agresiva obviamente que si es violenta o agresiva se lo llama directamente al comando electoral y que por favor lo llame al orden o lo retire pero eso lo retiramos por violento no porque es fiscal ¿está? o porque hay muchos fiscales hay los fiscales que hay ¿está? ahora si ese fiscal es sospechoso no estuvo en todo el día no lo vieron nunca es necesario imprescindible que le digan presidente de mesa por favor que nos muestre el poder a ver si es fiscal ¿está bien? y si es fiscal de mesa no puede haber dos por el mismo partido pero si tiene poder de fiscal general puede estar en el escrutinio porque corresponde ¿está bien? muy bien recuerden esto siempre el artículo 101 también nos dice que el escrutinio si lo leen solo el presidente lo dice claramente el artículo 101 solo el presidente de mesa manipula los sobres y las boletas así que seamos estrictos en esto sabemos que hay presidentes que no saben nada presidentes que dicen no yo no sé hacer esto no es tan difícil así que los fiscales se sientan a una distancia prudencial de la mesa del conteo y le van indicando tranquilo vos cortá la faja vacía la urna mostrándonos la urna vacía y contá los sobres mostrándonos de a uno en piloncitos de 10 tal cual lo pueden ver en el video del simulacro de escrutinio y después abrimos una vez que contamos de a 10 los sobres abrimos sobre por sobre mostramos la boleta y vamos colocando sobre la mesa las boletas enteras de cada partido y las cortadas de cada partido es importante esto porque nos pueden hacer mucho fraude si nosotros dejamos que otro asista y nos maree los fiscales tenemos que ver claramente las manos del presidente y cómo se manipulan los sobres y las boletas si dejamos entrar más manos en el conteo abrimos la ventana al posible flaude sigamos con la siguiente tenemos derecho a recurrir los votos y dejar asentados los argumentos hay muchos fiscales que aún confunden impugnado con recurrido nada que ver el voto impugnado es aquel que impugné cuando desconfié de que el elector no era el dueño del DNI ¿está bien? eso es durante la votación ahora un voto recurrido es el que sucede durante el conteo durante el escrutinio ¿está? quiero que esa diferenciación se salve para siempre no quiero más que un fiscal activo confunda un impugnado con un recurrido no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿qué es un voto recurrido? es cuando no estamos de acuerdo con la calificación que le dio la autoridad de mesa a un voto si la autoridad de mesa dice que un voto es nulo y se emperra con que es nulo y yo digo que es válido entonces tengo derecho a recurrirlo porque el artículo 101 inciso 4 me avala a mí y a todos los fiscales que pueden recurrir entonces primero va a determinar porque vamos a discutir los fiscales no es nulo no es válido y el presidente va a decir para mí es nulo o para mí es válido si yo no estoy de acuerdo con esa calificación que le dio la autoridad de mesa tengo derecho a recurrirlo ¿cómo hacemos? en el mismo sobre porque a veces vienen pero a veces no sobre de ese voto recurrido si bien entre los materiales del presidente hay sobres de voto recurrido si no hay el mismo sobre le ponemos grande voto recurrido y ponemos hay unos formularios también para completar pero si no hay un papel en blanco no importa ponemos recurro el voto porque el presidente de mesa dice que es nulo y yo digo que es válido ¿por qué? y argumento ¿por qué? ese sobre de voto recurrido va a ir después al bolsín porque lo va a tener que decidir la justicia si es válido o si es nulo ahí la justicia va a decidir quién tenía razón si la autoridad de mesa o los fiscales que recurrimos obviamente que yo y todos los fiscales que estén de acuerdo conmigo pueden firmar ese formulario de voto recurrido recuerden que este es el artículo 101 vamos a la siguiente esto quiero mostrárselos muy bien la boleta rota esto hubo millones de dudas con esto la boleta rota a propósito por el elector no es que se rompió porque cuando abrimos el sobre se rompió ahí es un error nuestro no del elector el elector ya la puso rota adentro del sobre en muchos o en pocos pedazos hubo un montón de boletas así un montón de boletas así y muchos dijeron bueno vale vale el encabezado esta es mía justo nosotros no hacemos esas cosas pero bueno unos dicen el encabezado se lee el encabezado no es el caso si se lee el encabezado o sea el nombre del partido o número de lista del partido y la categoría que se vota si se lee esto es válido si si falta todo esto esto es válido pero que pasa no es que le faltaba este pedacito porque el elector lo llevó en el bolsillo cuando lo sacó se le rompió lo llevó en la cartera porque quiere asegurarse que su boleta está bien y se le rompió un pedacito no ese es el caso esto el elector lo rompió en dos pedazos pero esto es evidente apliquemos al sentido común que es un acto de protesta ¿por qué el elector pondría una boleta rota por la mitad? es una locura ¿qué quiso hacer? quiso anular su voto porque dice no quiero votar en blanco porque el blanco termina favoreciendo al que más votos tiene entonces dice prefiere anularlo que no cuenta para ningún partido entonces prefiere anularlo que es una nueva modalidad ¿no? esta está de moda anular el voto para no votar en blanco entonces esto es a todas luces un acto de protesta que muchas veces lo rompen muchos pedacitos es como decir me tienen repodrido todos no voy a votar a nadie por eso pongo acá en el sobre esto es lo mismo que haber puesto un papelito váyanse todos es igual con lo cual es basura están rotos en pocos o en muchos pedazos porque es una expresión del elector ¿se entiende la diferencia? entonces cuando fue roto a propósito por el elector es nulo se considera un objeto como un papelito que dice no los aguanto más a ninguno entonces se cuenta nulo como un objeto para todas las categorías ¿se entiende? distinto es si le falta un pedacito porque cuando rompimos el sobre o porque al elector se le rompió por sacarlo del bolsillo ¿sí? es distinto a eso espero que haya quedado claro con esto vamos a la siguiente esto es muy importante nos pasó por eso es que es clave clave la reposición de boletas tal cual les dije saco todo y pongo un pilón nuevo no cuento no reviso no mira está re lindo el piloncito no lo saco de ninguna manera se evita esto nosotros tuvimos muchos casos donde en la boleta de Juntos por el Cambio en la municipal estaba Gustavo Bermúdez que es un actor es una boleta trucha igual pero acá un chico parecido pero no era el original era Gustavo Bermúdez tuvimos otra que era de Pilar pero acá tenía a la candidata de Olavarría supónganse entonces ¿qué va a pasar? por ley estas dos son válidas porque tanto Olavarría como Pilar y acá solo estaba Gustavo Bermúdez en otro caso estas dos boletas son válidas son válidas así que acá no habría problema estas dos son válidas ¿está bien? esto es válido lo pongo en la mesa de Conté la que había dudas era esta porque estaba Gustavo Bermúdez o porque decía la candidata Olavarría de Pilar que es donde estoy fiscalizando entonces obviamente me lo van a dar por nulo pero como esto evidentemente fue un fraude nosotros no hacemos fraude entonces alguien hizo el fraude entonces nosotros la vamos a recurrir y tengo el derecho de recurrirlo porque se lo acabo de decir por el artículo 101 entonces lo voy a recurrir van a decir no, sí, perfecto es la ley pero yo quiero argumentar que esto evidentemente fue alguien fíjense puse el argumento para que lo recuerden y lo escriban tal cual es evidente que el elector fue engañado por alguien que intercaló boletas para hacer fraude pero es clara la intención de votos ¿está bien? es clara la intención de votos muchas veces también nos pasa que nos muestran una boleta de las PASO aparece una boleta de las PASO donde dice precandidatos ¿está? precandidatos nos intercalan boletas de las PASO que obviamente no las van a querer anular porque no son las boletas de la elección general entonces esta me la van a querer anular toda porque dice todas precandidatos pero eso es evidente que alguien hizo el fraude es el mismo argumento pero se te das cuenta que el elector no lee toda la boleta pone el colorcito la lista que quiere votar entonces el argumento es ese y la vamos a recurrir las tres boletas la ponemos en el sobre lo argumentamos y va a ir al bolsín como voto recurrido vamos a la siguiente esto es muy importante también me lo preguntaron un montón los votos blancos se cuentan por diferencia hay muchos fiscales de antigua modalidad que quieren contar por palotes sacan una boleta de un sobre tiene dos categorías en vez de tres supónganse que se vote tres categorías como en la provincia de Buenos Aires y aparecen dos boletas entonces a la tercera categoría hacen con palotes blancos es una locura contar los votos blancos así es engorroso le puedes cerrar a los palotes te puedes confundir no tiene ningún sentido el voto blanco se cuenta en final vean el simulacro de escrutinio dura 40 minutos y sabes hacer el recuento de votos perfectamente bien pero los blancos se cuentan por diferencia nosotros siempre contamos por categoría cuando estamos haciendo el recuento de votos categoría precandidato a diputado nacional candidato a diputados provinciales y candidato a concejales las tres categorías que se votan en la provincia de Buenos Aires por ejemplo se suma el total de las categorías y ese total se resta la cantidad de sobres que anotamos al comienzo cuando contamos los sobres que sacamos de la urna se resta y te da exactamente los votos blancos es importante que no se dejen confundir porque ese es otro tipo de fraude que hacen los nulos son blancos los blancos son nulos no importa si no sabemos contar los blancos es muy importante saber contar los blancos y tal es así que no me interesa que acrecenten los votos blancos porque no saben contar porque los blancos van por porcentaje para las listas más votadas supónese que una lista A la lista A saca el 40% el 40% de los votos blancos se le suman a esa lista con lo cual estás aumentando la cantidad de votos para un partido que a lo mejor vos no querés apoyar por eso el voto blanco no tiene ningún sentido ni siquiera votar en blanco no tendría mucho sentido ¿no? pero bueno mucha gente sigue votando en blanco y cree que con eso protesta y es todo lo contrario cuando votas en blanco le estás sumando votos a los partidos que se presentan incluso le estás sumando más votos al partido mayoritario con lo cual no conviene votar en blanco pero todo el mundo tiene el derecho de votar como quiere como se le cante lo importante es que los fiscales sepamos contarlos bien y no pongamos votos blancos de más porque entonces estaríamos favoreciendo algún partido ¿está bien? en particular vamos a la siguiente los documentos de escrutinio tanto el certificado de escrutinio que tenemos los fiscales como los tres documentos que llena el presidente de mesa que son las actas de escrutinio que una va a la urna otra va al bolsín y el telegrama de escrutinio que es el que le va a dar en mano al personal del correo cuando terminemos el recuento pero todos los campos numéricos de todos los documentos de escrutinio se deben completar con tres cifras agregando ceros a la izquierda esto es sumamente importante todavía hoy después de haber capacitado tanto y gente con mucha experiencia pone rayitas o deja en blanco pone 33 votos para un partido y después te fuiste de ahí y te agregaron un 2 son 233 votos para ese partido de ninguna manera se puede aceptar completar de otra manera hay que hacer las cosas bien entonces los campos numéricos se completan con tres cifras y si son dos cifras completas con ceros a la izquierda ni rayitas ni espacios en blanco vamos a la siguiente tengo derecho como fiscal a revisar los datos de todos los documentos de escrutinio las actas del presidente el telegrama que llena el presidente y todos los certificados de escrutinio de los fiscales que me piden la firma ¿está? tengo derecho y me tomo el tiempo para controlar que sea exactamente lo que tengo yo exactamente los cómputos que hemos hecho entre todos y tengo derecho a sacarle fotos fundamentalmente a los documentos que completa el presidente y firma el presidente que son los que completa él es muy importante sacarle fotos porque es otro backup que tenemos para después en el escrutinio definitivo ir a pelear si vemos que nos han robado votos en algún documento ¿está bien? así que el 102 el artículo 102 nos permite revisar los telegramas actas y certificados de escrutinio y sacarle fotos a los documentos del presidente porque hay muchos que dicen ¿puedo? ¿puedo? ¿no puedo? sí, pueden es tu derecho para fiscalizar vamos al siguiente esto es importante y se los decía también antes el fiscal de mesa y el fiscal general tienen derecho a que el presidente firme su certificado recuerden siempre pensar en los partidos chiquititos que tiene un fiscal general que va a todas las mesas va un ratito a cada uno y después necesita un certificado de cada mesa entonces el presidente de mesa también tiene certificados en blanco por si algún fiscal no tuviera o se le perdió o se equivocó y no tiene un certificado de escrutinio para hacer nuevamente tiene dos o tres certificados de escrutinio de repuesto para darle a algún fiscal que lo necesite incluso padrones tiene el presidente de mesa en el bolsín al principio de la jornada entre los materiales le dan algún padrón de fiscal por si algún fiscal no tiene padrón así que ténganlo en cuenta eso también entonces tienen derecho todos los fiscales siempre y cuando tengan el poder de fiscal obviamente y completen los certificados como corresponde tiene derecho a que el presidente se lo firme porque muchas veces he escuchado a fiscales con mucha experiencia que viene un fiscal general y requiere un certificado y dice no, no se lo firme el presidente porque él no estuvo en el cierre de mesa no, no, no si es un fiscal tiene el poder de fiscal tiene derecho a tener un certificado ¿está? vamos a la siguiente el certificado de escrutinio que ustedes completan esto es una obligación si vos hiciste todo perfecto fiscalizaste perfecto todo el día y completaste perfecto el certificado de escrutinio pero no está firmado mínimamente por el presidente de mesa no tiene ninguna validez es un papel que no sirve para nada está no tiene el aval no tiene la garantía no tiene nada así que no te olvides de tu certificado de escrutinio hacerlo firmar por la autoridad de mesa sería perfecto si además conseguís la firma de otro fiscal que también de otro partido que firme también ese certificado de escrutinio pero fundamentalmente mínimamente tiene que tener la firma de la autoridad de mesa vamos a la siguiente sacar fotos esto es una obligación queremos que el fiscal de mesa saque fotos al telegrama de escrutinio completo firmado por la autoridad de mesa mínimamente al telegrama que es el que se va a cargar mínimamente si no tenés tiempo te haces lío con el celular mínimamente sacame una foto al telegrama de escrutinio ya firmado por la autoridad de mesa y luego cuando te vas de la escuela y todo controlá tranquilo entras a la aplicación te bajás la aplicación en tu celular elecciones argentinas 2021 y buscas el certificado de escrutinio de tu mesa y controlás que tenga los mismos datos ¿está? pasemos a la siguiente ya estamos terminando son las últimas placas así que para que se queden al final que ya estamos terminando fiscal de mesa fiscal general derecho a presenciar y fiscalizar el escaneo y la transmisión de datos tanto en la escuela si hay escáner en la escuela que en algunas escuelas hay escáner para transmitir directamente por escaneo el telegrama a la sede la base de datos nacional o vieron que se va a la urna con el telegrama tengo derecho a custodiar al personal del correo e ir hasta la sede del correo donde se va a escanear y transmitir el telegrama de escrutinio de las escuelas así que yo tengo el derecho de presenciar y fiscalizar el escaneo sea un fiscal de mesa o un fiscal general siempre que vaya con el poder son el artículo 106 que me avalan para hacerlo y la resolución 3866 que se emitió a principios de septiembre del 2021 vamos a la siguiente tengo derecho tanto fiscal de mesa como fiscal general al derecho a vigilar y custodiar las urnas y documentos acompañando al personal del correo hasta la sede donde se hará la carga de los telegramos este artículo es muy importante el 106 ¿se acuerdan los que presenciaron y participaron del curso en las nueve clases? el artículo 106 nos permite acompañar en el mismo vehículo lo dice claramente explícitamente el artículo 106 o atrás custodiando al personal del correo para que no frenen la mitad le cambien las urnas o abran las urnas y le pongan sobres o truchen los telegramos y custodiar eso es muy importante es importante si pudiéramos conseguir dos hombres que se la banquen y acompañen al personal del correo de cada escuela hasta la sede del correo y puedan participar también del escaneo de telegramos en la sede del correo recuerden que el artículo 106 y lo ratifica la resolución 3866 de este año vamos a la siguiente y la última placa o la última porque la otra es del cierre el elector también fiscaliza quiero que le comenten a sus amigos a sus familiares a sus vecinos que cuando vas a votar también estás fiscalizando ¿por qué? porque tenés la obligación como ciudadano de bien de avisar que faltan boletas en el cuarto oscuro o que encontrás el cuarto oscuro revuelto vieron que vos entrás a votar y a veces encontrás todas las boletas así mezcladas y vos tenés que saber que van de izquierda a derecha de menor a mayor vos tenés derecho a salir y decir sin nombrar el partido político que vos querías votar no digan faltan boletas de la lista tanto no digan porque entonces le van a decir que es voto cantado entonces tienen obligación por eso la pintamos de naranja la placa el elector tiene obligación de salir esa es la responsabilidad ciudadana de avisarle al presidente y a los fiscales faltan boletas de los partidos o el cuarto oscuro está revuelto también tienen que mostrar si el fiscal está distraído o no se lo pide es el elector el que tiene la obligación de decirle a los fiscales fiscales le muestro el sobre mostrando que él no está haciendo fraude y entonces ponen evidencia al que no lo muestra y mete rápido el sobre en la urna entonces mostrar el sobre con las firmas a todos los fiscales y por último denunciar cualquier irregularidad vos podés estar en la fila de votación y estar viendo cómo un fiscal se está robando un sobre o un presidente de mesa se está robando un sobre o ver algo irregular tenés derecho a acercarte a la mesa y asentar la irregularidad de la observación soy el elector número tanto de la mesa tanto y denuncio determinada irregularidad tenés derecho y yo les pido que lo hagan comentenlo a todos sus contactos y vamos a la última que es muy importante y quiero que se se graben esto mesa que no se fiscaliza es mesa perdida y más en esta elección trascendental que tenemos por delante que sabemos que va a ser difícil ardua pero justamente por eso estamos dedicando este tiempo los fiscales para poder ser los mejores fiscales y evitar todo tipo de fraude por eso los vuelvo a felicitar y agradecerlos porque si no estamos presentes nosotros los fiscales activos la mesa está perdida seguramente va a ser víctima de un fraude descomunal por eso grábense eso y también transmítanselo a sus amigos que tienen tiempo de capacitarse y sumarse para fiscalizar estamos a un mes de la elección más importante de lo que va hasta ahora de la historia democrática argentina entonces si todavía hay algún amigo indeciso decile esto mesa donde no haya un fiscal será una mesa perdida y después será tarde para llorar eso es lo que la clase de refuerzo que queríamos compartir con ustedes los vuelvo a invitar a que vean todo el material que se tome en el tiempo realmente hago esa comparación porque muchos ahora les voy a mostrar la página rápidamente para que Pedro pueda mostrarlo saca la placa pero rápidamente quiero que se lo tomen como una serie de Netflix y que puedan ver las clases en nuestra página bueno estamos corto de tiempo así que la página es continuamonjuntos.org vayan al menú arriba van a fiscales activos y te va a desplegar una lista vas a clases y ahí vas ves las nueve clases los videos complementarios cómo se reponen boletas la como es el voto cadena y fundamentalmente ahí también en las clases vas a ver el simulacro de recuento de votos quiero que todos los fiscales de mesa y generales sepan hacer perfectamente el escrutinio y después ahí mismo en fiscales activos ves el desplegable de la lista vas a biblioteca y en la biblioteca vas a poder leer el manual y vas a las resoluciones esta resolución 3866 la ves ahí en nuestra biblioteca la podés leer bajarla está todo actualizado tuvimos que actualizar el manual y también tenés un botón que te lleva directamente al código nacional electoral muchos me pedían los artículos del código nacional electoral si vos te lo bajás por google es larguísimo es eterno el código nacional electoral pero si vos sabés por nuestro manual el artículo importante que necesitas en el botón en el mismo momento de la fiscalización vas al botón del código nacional electoral lo abrís y buscas el artículo que necesitas buscar para mostrarle a los demás fiscales y ahora sí quiero despedirlos espero que este refuerzo que hemos preparado con mucha pasión y mucho esmero para todos ustedes les sirva con todo el material que tenemos y que les hemos brindado hasta el momento que está subido en nuestra página y en nuestro canal de youtube espero que hayan podido dilucidar todas las dudas y que se sientan seguros firmes y que puedan resolver todos los conflictos el 14 de noviembre porque recuerden que el 14 de noviembre es un día histórico porque ese día los argentinos tenemos la última y gran oportunidad de salvar la república de ponerle fin al populismo y poder frenar a través del congreso nacional el atropello del oficialismo que quiere imponer leyes que le puedan garantizar la impunidad y nosotros los fiscales nosotros los fiscales somos los verdaderos protagonistas de esta historia porque justamente somos los fiscales los verdaderos garantes y custodios de la voluntad de los argentinos porque somos nosotros los que podemos evitar el fraude y las trampas que van a hacer el 14 de noviembre para poder acomodar un resultado que los beneficie por eso es que somos los verdaderos protagonistas de la elección porque el elector puede ir a votar pero si no estamos nosotros el fraude dirá quién quiere que vote quién quiere que gane la elección ¿está bien? por eso somos los verdaderos protagonistas por eso lo que intento e intenté todo el tiempo es que tomemos conciencia de lo importante y lo trascendental de esta elección y de nuestra tarea la tarea de fiscalización que vamos a llevar adelante el 14 de noviembre porque fiscalizar es escribir la historia y es por eso que debemos estar a la altura de las circunstancias no podemos improvisar no podemos ir poco preparados todos todos los que tienen experiencia y los que no la tienen todos tenemos que estudiar todos tenemos obligación de leer los artículos de la ley las resoluciones tenemos que aprendernos los artículos tenemos que estar a la altura de las circunstancias tenemos que ver el video del escrutinio tenemos que saber perfectamente hacer el recuento de votos no puede haber errores todos los fiscales de mesa y generales tenemos que saber hacer perfectamente el recuento de votos es muy probable que terminen ustedes haciéndolo porque el presidente de mesa y el resto de los fiscales no sepan hacerlo entonces la fe está puesta en ustedes fiscales activos no podemos improvisar por eso les digo que piensen que somos la selección argentina y que tenemos que jugar la final del mundo por eso es que tenemos que entrenar entrenar y entrenar y estar sumamente preparados porque es ahora es justo ahora no habrá otra oportunidad y lo vamos a hacer juntos y somos miles los fiscales que llevaremos adelante esta heroica tarea de salvar la república y empezaremos entonces a construir juntos el país que soñamos gracias infinitas fiscales activos gracias por el compromiso por la responsabilidad por la entrega por el patriotismo los quiero sepan que continuamos juntos que estamos juntos gracias a todo el equipo maravilloso de continuamos juntos gracias porque estos son horas 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 de trabajo y que lo hemos ofrecido porque amamos la patria porque nos sentimos patriotas porque sabemos que es este el momento histórico y la historia nos requiere nos exige que estemos ahí por eso el esfuerzo por eso lo hacemos igual que ustedes por el amor que le tenemos a la patria me emociona verlos los quiero gracias continuemos juntos porque si se puede les aseguro que si se puede que vamos a Argentina y que lo vamos a lograr que el 14 de noviembre salvamos juntos la república gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.